... Bien, seguimos con el centro de invitado y ahora están dos compañeros nuestros, Rosa Vergara y Antonio Juárez... ...que son dos de las organizaciones públicas de Canal Sevilla Radio y por detrás de la cámara... ...está nuestro amigo Antonio y María José, que son dos aportaciones magníficas del Ibérula para estar con nosotros. Rosa, ¿qué te ha parecido la exposición? Entrañable, entrañable por todo lo que has dicho, con los cuadros de Pino, con lo que se ha proyectado... ...porque es lo que decían ante alguien, ha dicho en el micro cuando le ha tocado hablar... ...que estamos acostumbrados a comer, viendo la tele y viendo como los muertos y viendo tal y viendo cual... ...pero nada más, nadie siente ya esa necesidad y yo cuando este señor Manuel el Bombero hablaba y decía... ...cuando yo vi a ese niño muerto en la playa, yo dije, vámonos para allá que aquí hacemos falta, eso no tiene precio... ...a mí se me pone el pelo de gallina de haber escuchado lo que ha contado, lo que ha dicho... ...que tengan ahora el problema judicial que tienen por culpa de las leyes jurisdiccionales de Grecia... ...y España tiene que salir adelante, ahí tiene que llevarlos para adelante, tiene que ayudarle con abogados... ...si tiene que cambiar alguna ley hay que cambiarla y yo estoy emocionada, emocionada de lo que aquí has hecho. Enhorabuena a Carlos. Seguimos hablando y ahora con nuestra querida amiga Antonia Juárez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya te has metido de lleno con nosotros hoy, brincando desde el primer momento... ...pero siempre son cosas nuevas y además bonitas y sobre todo entrañables, ¿qué te ha parecido la exposición? A mí me ha encantado la exposición, me han gustado muchísimo los cuadros y sobre todo el lado humano de la gente... ...el lado humano de esos bomberos, el lado humano de todos los que han estado ahí, ¿no? Es entrañable y que aparte, que a través de él lleguemos hasta un sitio y nos recree de tal manera lo que está ocurriendo... ...hay que saber hacerlo. Bueno, estamos en marcha y lo próximo nos vamos hoy al botón de oro, ¿no? Sí, el próximo al botón de oro. Pasamos de un sitio a otro, pero vamos, está bien también, también muy bien. La personalidad es importantísima, va a venir Raquel Revuelta, va a venir Raquel Boyo también, de hecho va a venir... ...Carlos Telmo, que ha sido el jefe de la diplomacia y comunicación, un premio también... ...y muchísima gente, muchísima gente de primer nivel. Ah, y Carmen Lomana. Y Carmen Lomana también, sí, es verdad, sí, nos vestimos de largos y para allá que nos vamos también. Bueno, que sepa que ya hemos pedido las acreditaciones, que estaremos allí, estaremos en el SICAI... ...y estaremos en el Canal Serial Radio, todo el punto. Otra vez, muchas gracias y envía un saludo cordial a nuestro querido amigo Juan Carlos... ...que sé que lo está pasando ahora mismo desde ese estrecho, donde está ahora mismo al otro lado... ...y hay todos sus compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias Rosa. Gracias Carlos, gracias Carlos por lo que haces. Gracias. 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 Gracias.